a georreferenciación y además tiene los 180 indicadores del INEGI. Podemos fácilmente pedirle al sistema a ver que nos indique todas las comunidades que tenemos, reitero, a esa altitud. En este caso, si lo vemos de manera mapeada, esa es la información. Si la queremos ver de manera tabular, por supuesto, también lo podemos hacer. Aquí tendríamos ya toda la parte de la información, desde, por supuesto, el municipio al que corresponde, el nombre de la localidad, lo que es, por supuesto, la georreferencia, la longitud, la altitud, la altitud a la que se encuentra. Y luego ya nos vamos al detalle en materia de la población, cuánta población total, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos habitantes de 0 a 2 años, cuántos habitantes de 0 a 2 años, mujeres, y así en rangos de edades tenemos a toda la población. Este dato es bien importante porque cuando direccionamos los apoyos, pues sabemos exactamente cuántos hombres tenemos, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adolescentes, en fin. Y si quisiéramos ver esta información, ya reitero en el mapa, nos vamos al análisis de alguna, vamos a seleccionar un punto, Andrés, el que sea, por favor, para ver alguna comunidad. Por ejemplo, esa comunidad, ubicada en el municipio de Canatlán, denominada Magueicitos, tiene una población total de 3 habitantes, o sea, aquí identificamos comunidades, desde un habitante hasta 20 mil, 30 mil, 100 mil, 500 mil, población total de 3 habitantes, decíamos, ok, muy bien. Luego, aquí con esta información nosotros podemos identificar, ligarle, por ejemplo, para saber si en esa comunidad tenemos escuelas, si en esa comunidad tenemos clínicas, si tenemos iglesias, si tenemos centros comerciales, qué tipo de negocios tenemos en esa zona. Si nos vamos, si nos vamos ya al detalle de lo que les comentaba yo ahorita, por ejemplo, de identificar las viviendas más vulnerables, ahí vemos en el mapa dónde están ubicados absolutamente todas las que nosotros les denominamos los jacalitos, este, ahí, este, así se ve en el mapa. De igual forma, tenemos la información de manera tabular, la podemos ver de manera tabular. ¿Y dónde es donde hay más jacalitos? Ah, sí, yo ahorita, sí, yo ahorita. Este, en concentración, en el fraccionamiento San José, San José 3, o sea, están más concentrados, pero hay polígonos donde están más abiertos y en polígonos más. Este, por ejemplo, San José, ahí tenemos ubicados primero, este, por colonia, por el domicilio, el nombre del propietario de esos jacales, cuántos habitantes mayores de 18 años tenemos, cuántos habitantes de entre 13 y 17, cuántos habitantes de entre 0 y 12 y 12 años tenemos, cuánto, cuál es la antigüedad que tienen, que tienen viviendo ahí en esos lugares, si tienen agua, si tienen drenaje, si tienen luz regular, si tienen su vivienda de materiales frágiles, este, o no, este, de qué es el piso, si es de tierra, si no es de tierra, y por cada uno de estas viviendas, por supuesto, tenemos la fotografía. Nos vamos al mapa otra vez.